La Tierra es redonda, y usted lo cree, porque hay cosas que no hay que ver para creer, como las llamadas de larga distancia. Aunque usted no lo ve, desde 1936, AT&T ha traído las llamadas de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y ahora cuando usted llama a los Estados Unidos o alrededor del mundo, también está utilizando el sistema de calidad de larga distancia de AT&T. Carmen, te oyes tan cerca que no puedo creer que estés en Chicago. Cuente con AT&T para la mejor comunicación.